Una gota tocó a Yacaira y la convirtió en una flor bonita. Señoras y señores, con ustedes el Zoro y la Cigüeña. En un hermoso día de primavera, el viento murmuraba suavemente sobre las hojas. El Zoro y la Cigüeña de traer a las familias también a la escuela, que se incorporaran a estas nuevas tecnologías. Me pareció que tener un blog usado como recurso para el aula era maravilloso. Había una vez, una nena que fue a comprar semillas. Al día siguiente, crecí un manchoncito de pelo. Martín Fierro y José Hernández. Dos grandes. En esta nueva obra de teatro, Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional, el Martín Fierro. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Adela Valle nos ofrece una adaptación divertida de nuestro gran poema nacional. Gracias.